No, 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 no. No, 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 no. El del Maestro Laruz, el diccionado mío de nosotros que viene en breve ya en el mercado. Estamos casi en las finales de esa edición. Señores, tres palabras como siempre para que usted no se críe en el gúmen. Hay que ver popular divo y escalante que no pegan una. Señores, vamos por Lozano. Primera palabra de hoy debajo de la L es Lozano. Todo el que conoce ese apellido sabrá a qué me refiero.